El presidente del Fuero Militar Policial, Juan Pablo Ramos, culminó la agenda descentralizada nombrando a jueces y fiscales de las dependencias regionales en Arequipa, Moquehuay, Tangna. Los integrantes de la 22 Fiscalía Militar Policial de Tangna administraron la justicia en los delitos de función de naturaleza y carácter militar y policial. Son los encargados de investigar a todos los que cometen los delitos de función. Consiguientemente es un papel de suma importancia para la culminación de un proceso dentro del marco de la Constitución y las leyes. En sus declaraciones Juan Ramos informó que a nivel nacional se tienen 15.000 causas de las cuales el 50% ya cuentan con sentencia. Destacó que en la región sur del país es donde se ven menos casos de delitos de función de carácter militar policial. Resaltó además el apoyo del gobierno central con quien se viene trabajando para la implementación de tribunales de justicia en las regiones. Nuestros jueces y fiscales están debidamente capacitados y están implementados gracias al apoyo del Supremo Gobierno. Tenemos una fuerte partida que estamos justamente implementando con nuevas computadoras, nuevos implementos de tal suerte que nuestros jueces y fiscales que se encuentran debidamente capacitados, como reitero, ejerzan la función con todas las facilidades que se ameritan. Durante su estadía en Tacna, Juan Ramos realizó una pequeña visita protocolar al campo histórico del Alto de la Alianza, donde yace una placa del Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial. Gracias. Gracias. Gracias.